La tercera temporada de Shingeki no Kyojin es el evento que estamos esperando con ansias En este año 2018, por esta razón he decidido recompilar toda la información que tenemos hasta el momento De que es lo que nos espera en julio, hasta lo último que sabemos es que Production IG y Wit Studio Están trabajando ahora mismo en la animación de la tercera temporada, esta información fue proporcionada por la revista Animation Además de tener una información un poco ambigua de un supuesto adelanto o trailer de 10 segundos emitido al final De la película compilatoria número 3, pero no se ha filtrado por internet Bueno, a fin de cuentas el trailer suele publicarse 4 meses antes del estreno Así que estaríamos a unas cuantas semanas de poder apreciar el tan esperado trailer Al finalizar la segunda temporada, posterior a la emisión del episodio 37 de la segunda temporada Grito Se publicó un teaser anunciando la producción de una tercera temporada para el próximo año 2018 En este se podían apreciar todas las portadas del manga del 13 al 22 Las cuales cubrían los dos arcos argumentales posteriores a la segunda temporada El arco de la insurrección y el arco del retorno a Shigansina Lo cual nos dio un indicio de que la tercera temporada abarcaría dos arcos argumentales No fue hasta octubre 2017 que volvimos a tener noticias al respecto Con una imagen promocional referente al arco de la insurrección junto a la fecha de estreno La cual estaba marcada como julio Aún no se ha explicado del por qué no se estrenará durante la temporada de primavera Junto a eso se anunció el estreno de la película compilatoria número 3 Abarcando la segunda temporada completa Donde se teorizó que habría un pequeño trailer o escenas adelantadas a episodios de la nueva temporada Tal cual ocurrió en la película compilatoria número 2 George Wada, un alto mando de Production y G8 Studio Salió a pronunciarse y decir que están comprometidos a adaptar a la animación Toda la historia creada por Hajime y Sayama en su manga Se estrena Lost Gears, una ova La cual es la primera parte del manga Cuenta la historia de Annie y salió junto al volumen 24 Posteriormente se anunció que la segunda temporada irían transmitida por la cadena televisiva Nippon Hoso Yokai La cual es mejor conocida como NHK La primera temporada fue transmitida por MBS y la segunda por Tokio MX Esta noticia fue bien recibida por parte del público japonés Que comentó que en esa cadena se transmitía contenido más adulto Y que la censura en ciertas escenas de la serie así como ciertas situaciones no tendría problema No tendrían problema en ser emitidas para el público japonés Ya que contrario a lo que se puede pensar Si se puede emitir violencia o situaciones más adultas en la televisión Pero depende mucho del horario que se escoja y la televisora Que otras series opten por un formato más familiar para facilitar su distribución No significa que sea algo a seguir obligatoriamente Aunque la censura jamás fue algo importante en las adaptaciones de Shingeki no Kyojin Ya que no han afectado nada Si es un tema interesante a tocar El día 13 de enero llegó Posterior al estreno de la película compilatoria Se publicó otra imagen promocional Enseñando a Levi y Kenny Haciendo referencia otra vez al arco de la insurrección Se dijo por varios espectadores japoneses que asistieron a la función Que se enseñaron aproximadamente 10 segundos de material adicional al finalizar la proyección En una especie de escena post créditos En una parte de la escena se veía la convivencia de la legión de reconocimiento en una cabaña Y en otra podríamos apreciar parte del encuentro entre Kenny y Levi Haciendo enfoque en Kenny disparando Sin embargo hasta el día de hoy poco más de un mes después No tenemos noticias y no se ha revelado nada más Acerca de este supuesto material adicional Aunque se realizarán proyecciones de la película en todo el mundo En específico en ciudades grandes de Europa Y es posible que se suba a internet pronto El video de un espectador grabando esta escena post créditos Solo es cuestión de tiempo Incluso si nos vamos a la última vez La escena post créditos de la película anterior Donde veíamos al pastor Nick Fue grabada durante la proyección en Francia en 2015 Así que hay que estar un poco más calmados con respecto a este pequeño trailer Más recientemente una entrevista proporcionada por la revista Anime Se reveló un poco más de información con respecto a la duración de la temporada Este tema siempre ha dado mucho de que hablar Ya que no han revelado oficialmente cuántos arcos argumentales abarcará Lo cierto es que de adaptar dos arcos El anime quedaría en pausa por otros cuatro años Cuanto menos O hasta que finalice el manga de Hajime y Sayama Lo que pase primero Por lo cual si deciden hacer una temporada por arco Tendríamos el siguiente para 2019 Ahora bien, en la revista se tocaron varios temas interesantes Como el hecho de que invitaran a un director de anime muy prestigioso Para un episodio en específico Ese podría tratarse del encuentro entre Kenny y Levi El cual consta de mucha acción Y por lo visto en las propagandas será lo más fuerte de esta temporada Incluso se mencionó que Levi será el eje central de esta temporada 3 También algo interesante es que nuevamente Hajime y Sayama Está involucrado al igual que en la segunda temporada Con la producción del anime Se mencionó que habló con los productores de la serie Para informarles de algunos aspectos O situaciones que se pueden cambiar o mejorar Y también de elementos que él mismo improvisó Y que se pueden mejorar en el desarrollo de la trama Los que están al día con el manga saben que se pueden introducir ciertos datos O imágenes relacionadas a lo que veremos O simplemente complementar todo lo que veremos en esta temporada Pero sin duda será interesante ver el resultado final También se mencionó que la animación Se irá a los mismos estatutos de las animaciones anteriores Por lo que no tendremos ninguna sorpresa en CG en las escenas Y no nos llevaremos ninguna sorpresa Siempre es buena noticia saber que será animación tradicional El tema de la duración de la temporada Los episodios y tal Se toca cuando esa entrevista revela Que en esta temporada el eje central También serán los enfrentamientos humanos contra humanos Y como sabemos Si quieren adaptar el arco del retorno a Shigansina Se necesita más que batallas entre humanos Por lo que parecen discretamente decirnos que solo adaptarán el arco El arco de la insurrección es un poco más extenso que el arco del incumplimiento Que vimos en la temporada anterior Y podría ir más allá de los 12 episodios Pero sin duda lo que todos quieren ver es el arco del retorno a Shigansina Me parece una gran manera de cerrar la temporada O de darle una pausa al anime de Shingeki no Kyojin Un tema del cual Shingeki no Kyojin tampoco es ajeno Es la crisis existente en Japón con los animadores Que tienen que producir varias series al mismo tiempo para varias productoras Y la paga se va volviendo cada vez menos Pues bien Durante este mes de febrero de 2018 Se anunció un acuerdo que vincula a Wit Studio y Production IG Con la transnacional Netflix Que ha recibido buenas críticas al invertir dinero en producciones de anime Por lo que en este momento podríamos entender que el estudio de animación Se encuentra en un buen momento Los otros animes que el estudio tiene en emisión Es el manga de Mahou Tsukai no Yume También un anime Shoho de esta temporada Y también tendrán la publicación de la película de Pokémon Así que bueno Son los únicos 4 proyectos que tendrá Wit Studio para este 2018 La tercera temporada podría estrenarse el día 7 de julio de 2018 Y terminar su emisión en algún punto de septiembre de 2018 Y el trailer podría publicarse durante marzo o abril Por eso hay que estar pendiente de nueva información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.